Un compromiso de trabajo conjunto entre ambas autoridades marcó el saludo protocolar entregado por el alcalde de Iquique, Mauricio Soria Maquiavelo, al recién asumido intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quesada. El jefe regional recibió a Soria Maquiavelo en su oficina, donde le manifestó la plena disposición del GORE para apoyar al gobierno comunal en sus iniciativas y proyectos de infraestructura para la comuna. Al mismo tiempo, Quesada expresó su apoyo ante un tema de gran interés para la municipalidad, como lo es el impulso a las palancas de desarrollo económico de la ciudad. Yo soy un hincha de ese sector económico en el sentido de generar todas las políticas públicas en ayuda, que ojalá el puerto privado, el puerto público, la SOFRI, los transportistas, todo el sistema logístico, logremos ponerlos de acuerdo en el sentido de eficiencia, eficacia y que económicamente sea rentable para todos y que eso vaya en beneficio de dar mejores trabajos, mejor calidad de trabajo y que nuestra SOFRI no decaiga, sino que siga creciendo y que seamos capaces de ser los líderes del comercio internacional en el cono sur y que ese liderazgo que hemos tenido siempre no decaiga. Así que ese es un gran desafío. Esta región tiene sus ejes ya muy conocidos, finalmente, su eje estructural es lo que como región queremos, como ciudad, región prácticamente. Entonces, bueno, ahora hay que ponerse de acuerdo cuál es la prioridad de las obras a realizar para poder estos ejes concretarlos y mejorar la calidad de vida, finalmente, que eso es lo que tenemos que nosotros hacer. Sonia Maquiavelo, a su vez, le mostró al nuevo intendente su preocupación por el tiempo que le resta al contrato de concesión que se firmó entre la zona franca de Iquique, Sociedad Anónima y el Estado de Chile, que otorga un plazo de inmutabilidad de 40 años. Bueno, ese es un compromiso nuestro, así que eso va a ser uno de los temas que también el presidente Piñera se llevó de acá de la región, así que en eso ya estamos trabajando, así que esperamos tener noticias en el menor plazo posible. De esta manera, el municipio de Iquique y el gobierno regional dar inicio a una etapa en la que se espera se concreten las iniciativas de desarrollo ya encaminadas y se proyecten nuevas ideas que vayan en beneficio de los habitantes de nuestra comuna y de toda la región. Gracias por ver el video.